Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho Rapidito, rapidito, rapidito Francisco Fidrizeski lo quiere San Lorenzo de Almagro en Argentina Pero cuidado, tranquilo Barcelona, cuidado Que ya lo veo que están poniéndose trompudos de tranquilidad Que aparentemente si va a haber un acercamiento De San Lorenzo hacia Barcelona Para hablar del tema Porque ya ha advertido a Barcelona que cualquier equipo Que quiera contratar al Pancho Fidrizeski Se la juega con Barcelona Será denunciado Entonces, antes de la FIFA Recordemos, recapitulemos Para Barcelona El contrato sigue vigente El club y Fidrizeski Cualquier equipo que lo quiera Porque Fidrizeski está haciendo La que según él argumenta Que es la verdad Tenemos que continuar Bien, pasemos con más novedades Y atentos, tremendo mercado oficial E.C. Hace oficial que Mario Pineda Podría salir cedido rumbo al Delfín Mario Pineda jugaría en el Delfín Cedido por Barcelona Que no ha tenido regularidad en todo año Recordemos, y ya estaría cerca de arreglar con el Delfín Medios locales anteriormente señalaron también Que Mario Pineda podría ser nuevo jugador del Delfín Esto según información al programa de una A inicios del mercado de fichajes Sonó para MLE como uno de los posibles camisetazos Que iba a verse en la Liga Pro Pero según esta información del mercado de fichajes E.C. Mario Pineda sería cedido al Delfín Mencionar que también Anteriormente se supo que el Delfín estaba tratando De finiquitar la negociación por Mario Pineda Para que juegue esta segunda etapa de la Liga Pro En el Delfín de Manta Al parecer el futuro de Mario Pineda Ya no estaría en Barcelona Pero vamos a ver qué mismo pasará En las próximas horas con Mario Pineda Porque de acuerdo a esta información Ya lo hacen oficial Que Mario Pineda Saldrá Al Delfín de Manta Yo estoy preguntando desde México No Almada directamente Pero Me dijeron Esperemos Esperemos que Almada acepte la oferta ¿Cómo, cómo, cómo? Desde México Desde México No sé Mira yo te digo La vez pasada la aceptó La vez pasada la aceptó Y a la hora de la boda Así es Pero si hubo la oferta entonces Chino Hubo conversaciones A ver no sería la primera vez Que lo intenten Traer a Guillermo Almada Ya hubo ese sorteo Esa negociación ¿Sabes cuál es el tema? Después de retractado La federación es otra cosa ¿Sabes cuál es el tema? Y yo entiendo A cierta parte de la prensa De la sierra Porque el nombre de Almada Genera esto ¿Que yo? No, en cierto sector De la prensa Tú eres más allá de acá Que había Muchos están con Almada Algunos han cambiado su Han torcido su criterio Para mí es simple Si el periodista de la sierra No tiene ningún argumento Futbolístico En contra de Almada Que sea futbolístico Es bobo Está bien Pero yo lo que voy José Miguel Es esto El nombre de Almada Nos gusta a muchísima gente Por muchísimas razones futbolísticas Creemos que es una gran opción Ahora El tema es que No sé si realmente La federación Le vean con los mismos ojos A Almada O sea Y parecería Parecería Casi que una imposición De tiene que ser Almada Y si a la parte de ellos No les gusta Por el motivo que sea Pueden estar equivocados Pueden estar equivocados Pero si al final No están convencidos Y no les gusta A uno A dos A tres El nombre de Almada El fin de semana ¿Qué hacemos en eso? Hasta el fin de semana Que averigüe con alguien en México No lo habían llamado No lo habían llamado Entonces Hasta ayer no lo habían contactado Almada Lo dijo a Víctor León Almada se muere por venir a la selección Esta directiva parece que no lo ve con los mismos ojos Algún día será Pero ojo Ojo con algo Esperemos No dejemos pasar de lado la información que acaba de dar Gisela Si termina sorprendido ojalá Gisela hoy martes Martes loco Dos por uno Te dice Que desde México le han dicho Ojalá acepte la oferta Y bueno familia barcelonista Muchísimas gracias por haberme apoyado viendo este video Espero que les haya gustado mucho esta información Por favor no te canse de seguirme apoyando Compartete con tus amigos Con tus amigas Un grandísimo abrazo a la distancia como siempre Y nos vemos en el próximo video ¡Vamos mi Barcelona!